aquí estoy en la posada de las garzas quiero decirte que este 7 de febrero nos vemos tenemos una cita romántica con daniel flores el errante mi padre está su amiga y muchos artistas más no te lo pierdas por el mes del amor y la amistad viernes 7 de febrero sebastián luz marina paco franco la posada de las garzas un concierto romántico y tropical